Hace 20 años, Argentina dio el primer paso hacia la primera medalla olímpica de oro en fútbol. Recordaremos, queridos amigos, la consagración de Argentina en el Preolímpico Sudamericano de 2004. Entre el 7 y el 25 de enero de aquel año se disputó el Preolímpico Sudamericano que otorgó dos plazas de clasificación a los Juegos Olímpicos que más tarde se jugaron en Atenas. Nuestra selección, si bien era la categoría Sud-23, era dirigida por Marcelo Bielsa y contaba en su plantel con jugadores ya consagrados como Tevez, Lucho González, Ferreira, Burdizo, Mascherano, entre otros. El torneo se jugó en Chile y Argentina fue integrante del Grupo B junto a Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. El primer paso dado fue ante Perú, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo con el arbitraje del chileno Carlos Chandiga. En un encuentro en el que se esperaba mucho más, Argentina fue superior, pero no logró pasar del 0 a 0, dejando más dudas que certezas. Dos días más tarde, en el mismo estadio, y bajo las órdenes del venezolano Luis Olórzano, las cosas arrancaron torcidas ante Bolivia, cuando Arce puso en ventaja a dicha selección a los 17 minutos. Tevez anotó el empate finalizando el primer tiempo y Lucho González, de cabeza, puso el 2 a 1 que fue definitivo cuando se jugaban 4 minutos del segundo tiempo para así conseguir el primer triunfo en el torneo. El 14 de enero, el encuentro, esta vez ante Ecuador, se disputó en el estadio La Portada, ubicado en La Serena, con el arbitraje del brasileño Paulo César Uliberia. Argentina otra vez arrancó en ventaja cuando a los 2 minutos Salas anotó de penales. A los 6 llegó el empate por medio de González con otro cabezazo como ante Bolivia, y a los 9 se puso arriba en el marcador con gol de Ferreira. La diferencia aumentó a los 22 por medio de Leandro Fernández. En el segundo tiempo, a los 50 minutos, Arlaza achicó la diferencia quedando 3 a 2. Ferreira anotó nuevamente a los 60 poniendo con un golazo de tiro libre el 4 a 2, y el Chelito Delgado a los 75 puso el 5 a 2 definitivo. El 16 fue el cierre del grupo ante Colombia repitiendo el estadio y esta vez con el arbitraje del paraguayo Carlos Amarilla, en un encuentro que tuvo otra vez muchos goles. Fue 4 a 2 para nuestra selección. Mascherano abrió el marcador a los 15 minutos y con un gran tiro libre, Domínguez los mató a los 21. Lucho González puso otra vez arriba a Argentina a los 30, Gonzalo Rodríguez anotó los 31. Ya en la segunda mitad, Ferreira puso el 4 a 1 a los 66, y a los 70, Herrera descontó para el 4 a 2, resultado definitivo para así cerrar la primera fase del torneo. Los 4 clasificados a la fase final fueron Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. De ellos 4, 2 conseguirían el boleto a los Juegos Olímpicos. Y en esa fase final, Argentina enfrentó en primer lugar nada más y nada menos que a Brasil. El clásico sudamericano se disputó el 21 de enero en Valparaíso, en el estadio Playa Ancha, bajo las órdenes del árbitro peruano Gilberto Hidalgo. Fue triunfo de nuestra selección por 1 a 0 cuando parecía que sería 0 a 0. A los 77 minutos, Gonzalo Rodríguez anotó el gol. Va a jugar Ferreira, atención con esta, lo van a buscar por arriba, Burtizo, también está Gonzalo Rodríguez, también se perfila para llegar Mauro Rosales. Cuidado con Mariano que espera el rebote. Le va a pegar Ferreira, ahí está Ferreira. ¡Ferreira, Ferreira, Ferreira! ¡Ferreira, Ferreira, 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 Ferreira en la última jugada brasil estuvo ahí no más de empatarlo tras un remate de bairro le queda el balón el año allí la aguanta el ano tocando para que no está picando maxwell es la última para brasil se mete maxwell el centro buscando le queda marcel y esa guía entregado a su suerte caballero como se agarra la cabeza gómez buen provecho finalmente el triunfo fue de nuestra selección consiguiendo tres puntos fundamentales sobre el lateral de brasil si esto nos retratan nos radiografía a bielsa como técnico yo no sé que todo va a ser uno para argentina cero para brasil gana un compromiso tres puntos de oro argentina comienza a mirar atenas argentina comienza a perfilarse hace los próximos juegos olímpicos el viernes chile y brasil tienen otra oportunidad con cero puntos juegan a matar o morir y usted igual que esto no va a vivir en el área deportiva de televisión nacional de chile un gran partido un gran segundo tiempo de argentina tiene neutralizó a brasil y esperó la individualidad apareció ahí gonzalo rodríguez la apertura de la cuenta el cabezazo y la gran decepción de brasil uno para argentina cero para brasil gracias buenas noches a los dos días en el estadio sausalito de viña del mar fue el turno de enfrentar a paraguay con el arbitraje del boliviano rené urtube tras un primer tiempo sin goles paraguay se puso en ventaja los 55 minutos a través de achucarro luciano figuero le empató a los 76 y a los 79 el mismo jugador puso el 2 a 1 que le otorgó el triunfo a argentina y también la clasificación a los juegos olímpicos de todas maneras faltaba disputar un partido en el cual argentina podía consagrarse campeón del torneo el rival el local y el 25 de enero en el mismo estadio que ante paraguay argentinos y chilenos se vieron las caras quien dirigió dicho encuentro fue el peruano gilberto hidalgo las realidades eran muy diferentes argentina ya había conseguido la clasificación y buscaba consagrarse campeón mientras que chile ya no tenía chances de clasificar a la competición en atenas y por supuesto tampoco de ser campeón del preolímpico con la presencia de 12.000 espectadores la pelota comenzó a rodar y los goles no tardaron en llegar argentina se puso en ventaja a los cuatro minutos con gol de figueroa y a los cinco llegó el empate por medio de bascuñal leandro fernández hace bal le ganó a rosales creo que va a ser un duelo lindo hace bal y rosales más cherano que va más que gana lucho gonzález que la tiene la busca rosales le ganó hace bal mirando a figueroa a metela para figueroa viene para figueroa a figueroa a gol la argentina mirando a figueroa falló yarsun allí estaba el rubio goleador gana la argentina 1 a 0 chile llegó lucerito figueroa tercer gol en el campeonato tercer gol consecutivo fabri el pase para rosales que llega al fondo levanta la cabeza como buen puntero que es lo asiste a figueroa pifia oyarsun figueroa se encuentra con el regalo el paquetito vio ya con el papel con el monio necesitaba simplemente llevarlo simplemente depositarlo allí está el toque con la pierna derecha de luciano figueroa para plantar el 1 a 0 una vez más la argentina con una receta infalible el ataque por los costados y la definición por el medio figueroa un goleador de raza convirtiendo entre los salinos en la cosa va a venir el tiro de esquina lo va a hacer valdivia baja toda argentina a defender todo chile menos a yarsun en el área de la argentina se ubica bosellón que va muy bien arriba va a buscar valdivia el partido vamos a tener cinco minutos tan solo está en uno a uno argentina y chile se quedó estática la defensa dudó el arquero argentino wilfredo caballero vamos a verlo y aparece vas cuñán allí está el arquero sale pero se queda a mitad de camino venía más o menos desde arica corriendo vas cuñán que llega justo cabecea y supera la salida de wilfredo caballero el partido está como al principio qué buen comienzo 1 a 1 domínguez puso otra vez en ventaja argentina a los 38 y en el segundo tiempo o se suelo empató a los 62 chile tuvo el triunfo en sus manos cuando quedaban cinco minutos después buscando el centro millar va valdivia va valdivia se lo toca en el penal ah hidalgo querido si algo le faltaba para un arbitraje desastroso del peruano era esto viene forcejeando los dos está increíble lo que cobró de delgado es increíble hay que quedar bien con el dueño de casa no la argentina ya está clasificado si llega a perder 3 a 2 igual es campeón qué increíble penal que corote mucha a ver wilfredo enmendá esta injusticia corregí esta injusticia tú puedes wilfredo soto va para el penal la orden de hidalgo soto wilfredo sensacional evitó la injusticia lo que había cobrado hidalgo que no fue para nada penal bien por wilfredo caballero siguen 2 a 2 y argentina sigue invicta 41 figueroa va delgado va escuñar y es lateral finalmente con el 2 a 2 argentina que ya había conseguido la clasificación se quedó con el primer puesto y gritó campeón del pre olímpico 2004 la ubicación en este campeonato pre olímpico para este equipo conducido por marcilo vieles el primer triunfo del rosarino al frente de una selección nacional la primera conquista después de 24 años la albiceleste se quedaba con un campeonato pre olímpico el trofeo nicolás leo el presidente de la confederación sudamericana de futbol entregando una de las medallas para carlos tevez querés otro de los analices que participó en este plantel argentino entrega de medallas y el trofeo para esta formación de marcelo vielsa compacta sólida sin brillo es cierto sin demasiado tiempo de trabajo tampoco realizó partidos amistosos en la previa de la realización de este campeonato en territorio chileno el valor de un equipo que tuvo agallas suficientes para sumar triunfos y quedarse con la conquista el objetivo principal extraño marcelo vielsa este gesto no una sonrisa en el rosarino decía el objetivo principal de obtener uno de los dos cupos para los próximos juegos olímpicos y se ha conseguido esto el primer lugar en un campeonato en donde el máximo favorito era brasil y sorpresivamente la verde amarela se quedó afuera de atenas en los juegos olímpicos que comenzarán a realizarse en el próximo mes de agosto los festejos en viña del mar para este equipo argentino y como comentamos no solamente se quedó con el torneo sino que consiguió la clasificación a los juegos olímpicos en atenas quien obtuvo también la clasificación por el segundo puesto fue paraguay casualmente meses más tarde argentina y paraguay fueron las dos elecciones que se enfrentaron en la final de atenas 2004 aunque de eso vamos a hablar en otro vídeo ahora queridos amigos al haberse cumplido en este 25 de enero de 2024 el día en que subimos el vídeo al canal los 20 años de la consagración de argentina en el pre olímpico quisimos recordarlo y como siempre les decimos queridos amigos esperamos que les haya gustado y si así fue les pedimos por favor que nos brinden su apoyo dandole me gusta dejando un comentario acá abajo y si pueden pero sobre todo si quieren compartiéndolo en sus redes sociales si así lo desean no olviden suscribirse nos faltan menos de 100 suscriptores para llegar a los mismos es gratarola ha sido un verdadero placer como siempre estar junto a todos los videos nos vemos en el próximo especial y